Así que hay que estar bien traducido siempre como ellos ¿Cuándo te estás escondido? ¿Un poquito? He tomado leche, me va a hacer daño al estómago ¿Estás como de grante? No Si tú eres histrofático ¿Tú sabes lo que es la diplomacia? Pero yo no quiero tomar, men No tomes, pero agarra el vaso y vete una huevaita y tomas, huevón Esa es la diplomacia, huevón Tú eres tosco, huevón Eres chusco, huevón Tú sabes que la gente que vive parada en mi vida Son gente que vive en Estados Unidos Son gente que ha recorrido el mundo, es importante Empresarios ahorita Que viven en Estados Unidos En otros sitios, huevón Como Manuel, como Mario, como Lucho A mí no me importa la gente, yo vivo de mí mismo No, 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 no Y cuando tú me dices los amigos no existen Te digo que sí existen Depende de la calidad del amigo que tengas, huevón Escucha, huevón No me digan así Tu ambiente no es para tener amigos El mío sí Escucha, ¿me entiendes? Porque yo he estado en un nivel muy fuerte, huevón Con gente que ahorita viene y está en el extranjero Claro Hasta el reloj me regalan Me dice anda a la casa de mi mamá Que estoy poniendo un relojito felicitos Por los hijos que he sacado ¿Por qué? Porque esos hijos de ese pata que me manda También están arriba, huevón Ya, ya, ya